Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal, Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría platicar un poquito sobre la clasificación de las plantas, cómo fueron evolucionando y cuáles son sus cambios y diferencias. En la parte de aquí atrás podemos observar una especie de lecho conocida como el lecho espada. En algunas regiones le dicen el lecho macho, pero en realidad no es el macho. Ahorita les voy a mostrar cuál es el lecho macho. Ellas son plantas criptógamas, en las cuales no poseen flores, no poseen frutos y menos semillas. La forma de reproducirse de ellas es por medio de esporas. Las esporas vienen siendo estos puntitos cafecitos que vamos a observar en las hojas de los helechos. En la parte de atrás, cuando las hojas ya son maduras, dentro de esos puntitos va a arrojar un polvito color café. Al momento de que dos esporas se unen, pueden formar un helecho. A continuación, les vamos a nombrar las plantas con flores, fanerogamas, en las cuales se clasifican en dos, las ginoespermas y las angioespermas. A continuación, vamos a ver una especie de cedro, el cual es ginoesperma. La diferencia de las ginoespermas es que poseen flores sencillas, no complejas, y las semillas las da de forma desnuda, no poseen frutos y la mayoría de ellas se polinizan así solas, produciendo flores masculinas en la parte de arriba y femeninas en la parte de abajo. Cuando llega el polen a las femeninas, empieza a desarrollar estas cápsulas, no sé si las alcanzan a distinguir, esas ya están abiertas y arrojaron su semilla. Aquí en esta, voy a cortar una, vamos a mostrarle cómo son las semillas. Miren, dentro de aquí, de esa cápsula, tiene esta, ay, déjala, agarro bien para enseñárselas, esta semillita que viene desnuda, venía aquí adentro. Normalmente tienen de tres a cuatro las especies de cedros. Los pinos desarrollan piñas más grandes, así se les nombra, y tienen la capacidad de dar más semillas. Uno de los más conocidos, sobre todo aquí en mi región, es el pino piñonero, que si no me equivoco, es el que da el piñón. Así se le nombra su semillita y llega a ser comestible. Las servimos en un plato mexicano que se llama chiles en hogada. Y por último, las flores angioespermas, en las cuales son flores más complejas, llegan a dar frutos y a su vez semillas, que vienen siendo la mayoría, las bugambilias, el violetín, la angelonia, los claveles, los rosales, las manzanas, los cactus cuando dan sus tunas, todas esas incluyen a las angioespermas. Primero fueron los helechos al cruzar a la tierra. Los primeros exigían demasiada humedad y siempre crecían cercos de cuerpos de agua porque no tenían la capacidad de guardar tanta agua si no estaban cercas de ella. Los demás fueron los cedros, los pinos y los abetos que empezaron a salir en la época de los dinosaurios. Después fueron evolucionando a convertirse en especies de flores más complejas, conocida como angioespermas. Espero y les gustara el video. A mí se me hizo un dato muy interesante que quería compartírselos a ustedes. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. No olvides suscribirte y si amas las plantas, dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!